Un día llegué a Puerto Aguirre con una ilusión presente de compartir con la gente una amistad infinita en estas islas benditas puso el creador su mano desde tiempos muy lejanos su belleza es imponente donde llega tanta gente en los tiempos de verano Parecen jardines floridos tantas lanches y boteríos y allí los paisanos salen a hacer su faena la marea baja o llena sus hilotes aledaños en cualquier parte del año toman rutas sin frontera del fiordo salen para afuera buque de todos tamaños salí en un bote temprano con el sol y sus fulgores y por los alrededores compartí con mis hermanos lindo día de verano me llené de su paisaje disfruté del suave oleaje en esa pequeña nave y llegué a Caleta Andrade como completando el viaje de Caleta Puerto Aguirre hay un camino ripiao de vegetación tapao que es toda una maravilla uno baja por la orilla hay muelles y embarcaciones camionetas y camiones se ve que hay comercio hay vida para estas islas querida va mi verso y mis canciones aguirre la dicen todos oír las huichas otros tanto yo le digo con mi canto y en la intención y a mi modo el turista codo a codo y si la ocasión se diera llegan de alguna manera a conocer su belleza bendita naturaleza bendita esta tierra entera recordar este poblado donde el cariño retosa Puerto Aguirre es otra cosa así me lo ha demostrado tiempo presente y pasado y su entorno diferente donde convive la gente en armonía y esfuerzo aquí les dejo mi verso y aquí les digo presente y su entorno diferente